Corazón loco Corazón loco, loco de alegría, vive soñando la felicidad Y no le he dicho que tú ya no eres mía, que me has dejado y no regresará Dile la verdad, la verdad, y la comprenderá, comprenderá Porque la realidad, tú no la debes ocultar Corazón loco, que te quiere tanto Y te perdona todo por amor Y aunque tú ya no regresaras Recordará y no te olvidará Dile la verdad, la verdad, y la comprenderá, comprenderá Porque la realidad, tú no la debes ocultar Corazón loco, que te quiere tanto Y te perdona todo por amor Y aunque tú ya no regresaras Recordará y no te olvidará Corazón loco, que está enamorado Corazón loco, que te quiere tanto Corazón loco, loco de alegría Corazón loco, que está enamorado 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 Corazón loco, loco de alegría